Miren, se ve que está picado, todo está picado, no tiene el suelo aquí, el piso. Miren, esta picadita hay que quitarle todo eso, tampoco tiene su piso, hay que ponerle un guardapolvo aquí o una lámina para que no llueva, salpique la llanta, no pudra la madera, ¿no? La otra, esta ventila prácticamente está, aquí, esto es ventila, o hay que meter ventila aquí, no, 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 no. Y bueno, mis amigos, es un deber decirles que cuando un autobús ingresa a los talleres de exacto manera y todo el equipo, que es un equipo fantástico, de gente trabajadora, estos proyectos en automático se convierten en nuestros proyectos, como si fueran nuestros, para que caen bien a detalle y bien, bien hechecitos. y el cliente tenga la confianza de volver, entonces siempre es como si fuera parte de nosotros, es parte de nosotros, es más, y lo cuidamos mucho los proyectos. ¿Por qué te vas a andar recogiendo a los pinches grandes cuando tengas un documento aquí encima? Aquí en Gara, todas las pinches grandes, cabrón, 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 cabrón. Mira, licenciado, saca de una foto, de esta ropa, de estos focos, sus mangelas. Así es, esto es todo llego, en algunos. ¿Sí? Sí. Con eso podemos meterle uno allá, y otro acá adelante. ¿Con esos? Dos o tres, depende del otro lado. ¿Cuánto tiempo es que empie? La otra, ahorita, esas cosas tienen que ver, hay eléctricos que van conectados a 110 y 220, pero por medio de un contacto, ¿cuál es el contacto? Tenemos que ponerlo de ahí, a algún lado. La siguiente, hay difusores que vienen exclusivamente manejados por 24 voltios. ¿Cuáles son los 24 voltios? Se manejan por los mismos acumuladores del mismo camión, con un convertidor, y eso es lo que hace que trabajen. ¿Sí? ¿Sí? Ya, sí. ¿Ok? ¿Puede, oí, 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 oí? ¿Mira? ¿No? 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 ¿Y de...? ¿Primero? ¿Cómo que todo esto es de delambre? ¿No? ¿ awak empezó con esto? ¿Cómo se 이� road? ¡Yo oí? ¿Oye? A ver, a ver ahora, vaya que hay, el diablo, que es, onda, nomás hasta 110, te viene siendo este, es lo mismo, casi lo mismo, y este trabaja con un convertidor, porque este trabaja con 12 voltios, 12 voltios, y tiene el convertidor para poderlo a 110, y este es normal, tiene asiento directo, que se trabaja por medio de un motor, que se le pone gas, gasolina, entonces, esto sería otra de las cosas, si se sube el cabrón arriba, está le echando el gasolina, pues necesita poner, todo el tiempo trae una pincha de nata, y tener el seguro, por si se rompe el chico, no, 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 te vas de cuenta las bombas de agua, una bomba de una cárcel, este lo podemos eliminar, este si lo pienso, este si, te voy a decir porque lo quiero eliminar, porque por rivos o muertos, hay que poner una planta, aquí puede poner otra planta, aquí podemos hacer esto, se mete una máquina, acá abajo, si, y esta la puede mandarla, para las 110 y 220, y pueden meter un convertidor, cuando realmente las automobiliadoras tampoco, no sirvan, no sirvan, ahí le pones directa, un arrancador, y pum, se arranca, como le dieron Tunga, estas instalaciones, si tu ves, ya hay una, ya, ya la tuve, ¿no, Vitor?